Conocer a él. Aquí estamos con el ingeniero. ¿Cómo se llama el ingeniero usted? Giovanni Quijide. ¿Giovanni Quijide? ¿Qué tiempo tiene graduado de ingeniero usted? Yo 10 años, 12 años. ¿12 años? ¿Y qué tal? Sí, bien, bien. ¿Sí le ha ido bien? Sí, he tenido experiencia full. He viajado mucho. ¿Dónde no más trabajaba en alguna empresa grande? Yo trabajé en el ICA. El ICA es una institución a nivel de toda América Latina. No, y aquí en el Ecuador viajaba. No, aquí en Manadiza hacía el proyecto. ¿Ahí no viajabas a otro país? A otro país no, a otras provincias. Viajaba, y ahí perdiste el otro amor. ¿Porque usted tiene unos hijos con otra esposa? No, con ella, con la que estoy. ¿Con la que estoy ahorita? ¿Y con la otra? No, la otra no. ¿No te dio hijos? No estuve. ¿Por qué? No estuve, porque solo fuimos novios. ¿Pero novios? Solo fuimos novios, pero no. No pasó nada, nada, no. No, pero no tuvimos. Pero sí, sí tuvieron relaciones. Sí, el pasado. ¿Tuvo fue bonito? Sí, fue bonito. ¿Y quién falló? ¿Usted o ella? No, ese ya cuando ya no puedes estar con una persona por la costumbre. ¿Pero quién falló, ella o usted? Sí, tal vez los dos, porque los dos es una relación. Las dos personas son culpables. Pero para usted, para usted falló, ella. Para mí, no, yo puedo decir yo. Bueno, ¿y qué tiempo tiene separado los demás? ¿De cuál? De la otra, de la novia. Hace 10 años. ¿Pero no dejó secuelas? No, no, no. Habría que preguntarle. ¿Y usted? No, no, no. ¿Quién sigue esto en su vida? ¿Cuarenta años ha tenido solo una morada? No, sí, no, no, no. Ha tenido más novia, pero ha sido más por tiempo. ¿Cómo todo joven? Oye, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Ya le va a presentar una amiga, así que le agrada. Vea, esa pelada que está ahí. Siente aquí al lado. Esa pelada, esa pelada. ¿Qué le parece esa pelada? Pero mire, la posición de mano. No es la mira, me mira a mí, no me usted mire a la que le parece a esa bebé. No, es muy guapa, muy linda, muy, muy inteligente. Se ve que usted se le da un beso aquí en la mejilla. Que ella me da aquí, yo lo loco. Yo sí. A ver, un beso en la mella. Ajá, te pega esta pelada, ¿eh? ¿Cómo que se llama la dura? ¿Ah? Vanesa. Vanesa. Te está poniendo en los cachos el ingeniero. Vea con tremenda pelada. Que lo encuentro en el parque. Muy, muy chévere, muy buena persona. Ahí está la huella. ¿Qué está? ¿Qué está? Eso es pretexto, porque viene a estudiar y viene a encontrarse con ella. Sí. Se iba a trabajar acá, es lo mejor. ¿Qué? Es súper relajante, se vea. Aquí viene en zapatillas, con su bicicleta, bien bonito. Sí, a ver, ingeniero. ¿Y qué le parece el Día del Amor y de la Amistad? A otra vez. No. Este es otro, este es otro. ¿Ah? Bueno, pienso que no estoy de acuerdo, porque la gente es muy consumista. No se de acuerdo, porque usted no le gusta regalar a usted coñudo. No, así regalo detalle. Yo tampoco doy detalle el 14 de febrero. Yo soy, y yo creo que compartimos el mismo, la misma ideología. Yo tampoco soy de detalle ese. ¿Otta coño? Todos los días se da cariño, se da amor, se da una buena cena al marido, una buena comida. ¿Usted está de acuerdo? Ahí está la respuesta, claro. Un caramelito, un chocolatito al día. Bueno, eso para mí es lo más importante. Ah, bueno. ¿Qué opina? Yo creo que opinamos de la misma manera. Igualmente. Chévere, ingeniero, que Dios lo bendiga. Amén. Ciego duro, usted, ingeniero duro. Gracias, ñaño. Que Dios lo bendiga, gracias. Ahí lo dejo con una pelada bonita. Abraje, pues, abraje, abraje. Buen día, la buena vista.